¿Sabes qué se hace con los residuos una vez que los dejamos en los contenedores? ¿Dónde van? ¿Cómo se tratan? Pues quédate hasta el final del vídeo porque te va a sorprender. ¡Vamos a por ello! Me he venido hasta el ecoparque de Cáceres para mostrar cómo funciona la gestión de residuos y cómo se tratan algunos de los flujos de residuos de la recogida que encontramos, por ejemplo, en las calles. Tengo que agradecer a Gespesa y a la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad que me hayan permitido grabar en las instalaciones. Así que, si quieres saber qué pasa con los residuos, ¡vamos a por ello! El primer paso en la planta es que los camiones llegan y se pesan aquí en la báscula, tanto a la entrada como a la salida, para contabilizar el material que traen de residuos. Una vez que los camiones se pesan, se vierten en cada una de las playas de descarga en función de la fracción de residuos que traigan. Esta es para envases ligeros del contenedor amarillo, esa es para el contenedor gris de fracción resto y aquella es para voluminosos, donde traen diferentes aparatos eléctricos y electrónicos, materiales voluminosos como puedan ser muebles y enseres y luego recuperadores de residuos, pues vienen y los recogen. En esta planta simplemente tratan la fracción de envases ligeros y el RU, residuos urbanos. Y a continuación vamos a ver qué es lo que se hace con cada uno de los residuos. Vale, pues estoy en la playa de descarga de envases ligeros. Aquí llegan los camiones con el contenedor amarillo y lo descargan, como puedes ver a mis espaldas, y una pala cargadora lo va echando en ese alimentador. Como puedes ver aquí hay toneladas de basura solamente del contenedor amarillo. Estoy aquí con Guadalupe, que es la técnico medioambiental de Gespesa, que me está guiando por el ecoparque, así que encantado Guadalupe de saludarte y muchísimas gracias por autorizarme esta visita y poder grabar las instalaciones. ¿Puedes contar un poquito qué es lo que pasa aquí con los residuos en esta playa de descarga en la que nos encontramos? Pues como bien has dicho Javier, esta playa en la que nos encontramos es la playa de la recepción de los envases ligeros. Básicamente nos llega lo que es el contenedor amarillo que tenemos en las calles, en todas las calles, en este caso de Extremadura. Esta planta exactamente solamente da servicio a Cáceres y al área de Cáceres que tenemos distribuida en Extremadura. Son un número determinado de municipios y como podéis ver aquí atrás tenemos la playa con todos los residuos procedentes del envase ligeros que nos llega. Desde este punto es el punto en el que el ayuntamiento termina su función y empieza la nuestra, a partir de aquí comienza todo el desarrollo del tratamiento de los residuos, en este caso los envases ligeros. Como podréis ver, podremos enseñar más adelante, aquí en estas instalaciones y en todas las que tenemos en Extremadura tenemos zonas determinadas para los diferentes tipos de flujo que nos llegan de los residuos. En la que nos encontramos solamente se recepciona envases ligeros y tiene una línea anexa independiente al resto donde solamente se tratan envases ligeros. A continuación podrás ver los otros flujos que nos llegan a estas instalaciones como son la fracción resto, el famoso contenedor verde, aquí en Cáceres por ejemplo es gris y tapa naranja, en fin, puede tener diferentes codificaciones en colores. Tenemos también una nave que la veréis más adelante de fracción resto, también tiene su línea propia, aparte de esta primera que hemos dicho, son independientes, se puede trabajar con las dos líneas a la vez, sin ningún tipo de problema y sin mezclar flujo, porque son independientes en todo su recorrido. Además también tenemos una tercera nave, que es la nave para recepcionar los voluminosos o enseres que nos llegan de los diferentes municipios. Esta es la línea de envases ligeros, los residuos del contenedor amarillo pasarían por esta cinta, irían al triaje primario, posteriormente pasaría a un abre bolsas y ya después pasaría a un balístico, que lo que hace es separarlo por forma, en función de si son residuos planos, si son residuos con forma 3D o si son residuos finos. Bueno, y aquí estamos con el flujo de envases ligeros, que una vez entra de la playa de descarga, sube por esta cinta de residuos y entra en la cabina de triaje primario, donde operarios lo que hacen es retirar diferente tipo de residuos que pueden suponer un impedimento para luego la clasificación y tratamiento de los materiales. Vale, y aquí tenemos uno de los equipos de clasificación automática de residuos. Está situado en la línea de envases ligeros y es un separador óptico, que lo que hace es clasificar de manera automática los residuos. Ahora mismo está configurado para clasificar PET y cuando el separador óptico detecta el infrarrojo que hay un envase de PET, al final de la cinta, como se puede ver, hay unas válvulas soplantes que lo que hacen es hacer saltar y soplar los residuos fuera de la línea para clasificarlos. Y aquí podemos ver los 3 flujos que salen del óptico. Aquí tenemos el material brick que ha soplado, que sube por esta cinta, y esa campana aspiradora, pues lo que hace es aspirar el film que pueda quedar en la línea. Luego tenemos la línea de PET, que es esta que va por aquí, que va hacia el silo de PET que está debajo de la cabina de triaje secundario. Luego tenemos el resto de materiales que no ha soplado, que lo que hacen es ir por esta cinta hasta la cabina de triaje secundario, donde también hay en la parte superior de la cinta un aspirador para clasificar o aspirar el film. Aquí van cayendo los residuos aspirados por el aspirador automático de film, colocado en una de las líneas de envases ligeros. Como ves, hay todo tipo de film, de formatos, de colores, de bolsas, todo lo que es film se separa y luego se prensa junto. Estamos ya dentro de la cabina de triaje secundario del flujo de envases ligeros, donde, como puedes ver, entran los residuos, van por esta cinta, puedes ver envases de todo tipo de material. Hay todavía restos de film, hay envases de aluminio, envases de brick, y aquí puedes ver un impropio y diferente personal los va clasificando en función del tipo de material que tenga que coger cada uno y los va introduciendo en su silo correspondiente, que podemos ver aquí. En este primero están clasificando el brick, aquí están clasificando envases de PET, tanto botella como otro tipo de formato. Aquí podemos ver cómo clasifican film, ¿vale? Que el film, al fin y al cabo, es plástico ligero y flexible, que puede ser de diferentes materiales. Puede ser de polietileno de baja densidad, puede ser de polietileno de alta densidad, polipropileno, etc. Luego aquí tenemos envases de PET. Tanto los envases de PET, como de PET, como el film, no se separa por colores, simplemente se separa por materiales y se prensan juntos. Cada material por separado, pero todos los colores diferentes y demás. Luego aquí también podemos ver cómo separan film. Aunque puedas ver que los diferentes materiales se van clasificando, las plantas no son 100% eficaces ni 100% eficientes. Por eso es súper importante que separes correctamente los residuos en casa y los deposites en el contenedor adecuado, para que luego el trabajo de clasificación en las plantas se pueda realizar de mejor manera y los materiales terminen en el lugar donde toca. Porque si aquí llega un residuo que no corresponde, probablemente puede que no se termine reciclando. Una vez que los residuos salen de la cabina de triaje secundario, de la fracción de envases ligeros, pasan por un electroimán, que lo que hace es atraer los metales férricos, por ejemplo el acero de los envases de bebida, y los separa para que se puedan clasificar. Y tras el imán, lo que tenemos es un separador de Foucault que lo que hace es repeler los materiales no férricos. Como puedes ver, los envases de aluminio los repele y hace que salten clasificándose para su posterior reciclaje. Los residuos que no han sido clasificados en la cabina de triaje secundario, ni por el imán, ni por el Foucault, pasan por otro óptico que sirve para recuperar algunos otros materiales que se hayan podido colar, y el rechazo, que es lo que cae por esa cinta de abajo, llega por esa cinta hasta esa nodriza que se puede ver ahí. ¿Y por qué llega hasta ahí? Pues porque en esta planta los envases se recirculan tres veces, es decir, se vuelven a pasar por todo el proceso tres veces para que se puedan clasificar la mayor parte de residuos y generar el mínimo rechazo posible, porque al final, mientras más residuos aproveches, son más recursos que se pueden obtener de esos residuos como materia prima. Si te está gustando el vídeo, lo que estás viendo, suscríbete al canal, porque tengo muchas cosas que contarte sobre gestión de residuos y sostenibilidad. Y aquí tenemos la prensa de metales, donde se prensan de manera separada, pues, el acero y el aluminio. Como puedes ver, aquí se hacen las balas y van saliendo las pequeñas balitas. Pues ahora estamos yendo a la nave de material recuperado, donde se encuentran las balas de material una vez clasificado y prensado. Como se puede ver aquí, por ejemplo, en el caso del PET, el material se separa junto, no se diferencia por colores ni nada por el estilo. Todo lo que sea PET, bandejas, botellas, etcétera, independientemente de su color, se clasifica como material propio, se prensa y luego ya son los recicladores finales los que hacen otra clasificación y ya separan el PET por colores, etcétera, para aprovecharlo de la mejor manera posible. Aquí tenemos las balas de plástico mezcla, que el plástico mezcla está formado por diferentes tipos de plástico, como su propio nombre indica. Podemos ver cómo hay poliestireno, polipropileno, PVC y otro tipo de plásticos que se agrupan dentro de esta fracción. Aquí tenemos todas las balas de plástico PEAD, polietileno de alta densidad. Todos los envases se clasifican con su etiqueta, con el tapón, etcétera. Y luego ya en la siguiente fase del tratamiento por los recicladores, ya se les retira la suciedad, las etiquetas, los tapones y demás, que también se pueden reciclar. Estas son las balas de film, es decir, todas las bolsas y demás en formato film que hemos visto, se prensan juntas y luego se puede reciclar. Es un material que se puede reciclar. Y aquí tenemos las balas de brick, de todo tipo de brick, de brick de leche, de zumo, de lo que sea. Se clasifica y se prensa, como puedes ver aquí, se fija con unos alambres y esto ya luego se puede enviar a los recicladores. Y estos materiales ya clasificados, evidentemente, no son 100% material propio, sino que siempre queda algún tipo de impropio por pequeño que sea. Como podemos ver, en esta bala de film, podemos ver aquí una lata de aluminio, pues al final que se ha colado en el proceso de clasificación. ¿Y qué se hace para asegurarse de la calidad que tienen estos materiales? Pues se suelen hacer auditorías. Yo he trabajado bastante tiempo haciendo auditorías como inspector de caracterizaciones y lo que se hacen es elegir diferentes balas de material, se abren y se van clasificando para ver eso, cómo es la eficiencia del proceso de clasificación, qué tipos de residuos son los que se suelen colar más habitualmente. Ahí podemos ver, por ejemplo, algún envase metálico que no se ha clasificado. Y esto sirve luego también para, evidentemente, cumplir una serie de especificaciones. que en España son las ETMRs y luego los recicladores van a tener una garantía de que el material que les llega a ellos, que evidentemente tienen que comprarlo, no se les entrega gratuitamente, pues que ese material cumple con unas especificaciones de calidad mínima para que evidentemente sepan qué material es el que están comprando y el que van a reciclar. Y ya lo que queda que no se ha podido clasificar se considera como el rechazo de la planta. Ten en cuenta que en todas las plantas de tratamiento de residuos no son 100% eficaces ni 100% eficientes. Y siempre se va a terminar produciendo un rechazo que no se puede clasificar bien porque sean impropios o bien porque la eficiencia no es la suficiente. Bueno, y los rechazos de la planta finalmente terminan en las prensas, ¿vale? En esta prensa de rechazo como se puede ver lo enfardan en balas y posteriormente lo envuelven en film. Se hace para que ocupe menos espacio, desprenda menos olores, se desperdigen menos residuos y demás. Y posteriormente estas balas se depositan en un vertedero controlado para residuos no peligrosos. Es muy importante que la fracción de rechazo sea lo menos posible porque el tratamiento de depósito en vertedero es el menos óptimo. Al fin y al cabo es enterrar residuos de manera controlada, sí, pero enterrarlos para el final de los tiempos. Entonces, lo óptimo sería generar mientras menos rechazos y más se aprovechen los residuos, mejor. Y por eso también es muy importante hacer una separación correcta en origen, desde las casas y depositar los residuos donde corresponde. Aquí, como veis, ya están las balas envueltas en film y salen por esta cinta para que un toro las cargue y las lleve. A ver, un toro es una máquina, ¿vale? No penséis que es un animal. El toro coge estas balas, las mete en un camión y se depositan en el vertedero controlado, que no lo veremos en este vídeo, sino que lo veremos en un próximo.